Enfoque Nueva Inglaterra comienza ahora. ¿Qué tal amigos televidentes? Gracias por acompañarnos en otra edición más de Enfoque Nueva Inglaterra. Aquí ven ustedes el escenario. Ha vuelto a ocurrir, lamentablemente, la peor balacera, en este caso mortal, ocurrida en la historia del estado de Texas, que terminó empañando la vida de más de una veintena de personas. Diecinueve estudiantes y dos maestras que entraron en la mañana de hace varios días a este recinto escolar para encontrar la muerte. Sobre esta violencia armada que se vive, estas son las cifras que podemos compartir con ustedes. En total, si se quiere hacer de una idea, este año solamente se acumulan veintisiete tiroteos en escuelas. Esas balaceras, a su vez, han dejado el saldo de veintisiete muertos, así como decenas de víctimas heridas. Si se mira a largo plazo, bueno, llevamos ciento diecinueve balaceras en solamente ocurridas en escuelas y desde el dos mil dieciocho al presente. Y hoy, de todo esto, por supuesto, queremos hablar y darle el enfoque pertinente. Queremos comenzar el diálogo con el coronel Luis Villamarín. Entre todos sus conocimientos, coronel, sabemos que, por supuesto, usted puede hablar bastante directamente vinculado a las armas y, por supuesto, al manejo de las mismas instituciones como estas, que vuelve a llorar, Estados Unidos, la muerte de inocentes. Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias, José. Muy amable por la invitación. Su primera reacción de esta tragedia que vuelve a decir presente en Estados Unidos, coronel. No, pues muy triste. Aunque yo estoy en Colombia, pero tengo familia allá en Estados Unidos. Dios, quiero mucho ese país y sé lo dramático que es para los padres de familia y que una locura de estas ocurra. Lo primero que pensé es cómo Estados Unidos tiene la capacidad de ir a defender la democracia, la libertad, la paz y la seguridad en Ucrania y en su propio terreno les ocurre un hecho tan aleve como este. ¿A qué se le atribuye en hechos como este, que ya se han convertido prácticamente en cotidianos? Y es una cotidianidad, por supuesto, que la mayoría de la población rechaza. Pues personalmente creo que aquí lo que falta es voluntad política, que los dos partidos se pongan de acuerdo, que metan en cintura a los vendedores de armas, que legislen mejor tanto el porte como la tenencia de las armas y la forma de vendérsela, porque es inconcebible que a un muchacho de 18 años que tiene antecedentes de no ser muy buena, de no tener muy buena relación con sus congéneres, le vendan dos armas sin verificar quién es y dos fusiles de asalto. Es que ni siquiera un soldado de un ejército como el de Estados Unidos tiene dos fusiles y un civil porque puede pagarlos si eso no tiene explicación. Cuando vemos estados como Texas, coronel, que son tan abiertos y tan permisibles a tener armas de fuego e incluso uno de los pocos estados que permite que las personas porten un arma de fuego en público, ¿cómo establecer medidas correctivas cuando la propia Constitución de Estados Unidos, pues lo sabemos, permite ciertos parámetros vinculados al derecho a las personas a defenderse? Pero vemos estados que se valen también de esos parámetros constitucionales, pero van un poquito más allá. ¿Cómo establecer controles entonces? Entonces, habría que comenzar, José, por ponerle una claridad específica y unos ajustes a la segunda enmienda que es de la que se pegan los que defienden toda esa temática que usted está narrando. Porque resulta que la segunda enmienda tiene como una especie de dicotomía que se puede interpretar como que se puede organizar una milicia para defender al país en caso de una agresión o también se puede interpretar como que todo el mundo puede tener las armas que quiera. Y ha habido los estudios que usted no se imagina, pero ya es hora de que, como lo han reclamado algunos congresistas demócratas en este momento, los republicanos cambien el tercio y revisen eso y vean que no es solamente el negocio que le significa a los dueños y los votos o el capital que le significa para sus campañas políticas, sino que es la seguridad de los estadounidenses y sobre todo el futuro, porque son los niños los que están muriendo ahí. ¿Usted cree que eventos como este, donde lamentablemente son menores de edad, son estudiantes que van a lo que es el deber, a estudiar, a recibir el pan de la enseñanza diariamente y se topan con este tipo de escenarios? ¿Usted cree que cale hondo en la mente y en el corazón de políticos que al día de hoy se han mostrado renuentes a dar un paso en avanzada, establecer consensos con los partidos políticos y echar hacia adelante una regulación que establezca mejores controles? Y si es necesario llegar al tema constitucional, pues también llegar al tema constitucional, si con ello se va a evitar pérdida de vidas inocentes. Pues sería el punto ideal, José. Lo que pasa es que lamentablemente estamos a menos de seis meses de las elecciones de medio término, que llaman allá, y lo comienzan a utilizar es la manipulación. Ahí vimos al senador más reconocido de los republicanos enviándoles muchos sentimientos de dolor, pero no tocando el tema de las armas. Y los demócratas que están buscando también ganar espacio para esas elecciones, entonces dándole la publicidad que estamos buscando el cambio, pero lo que se necesita es que desde la propia Casa Blanca, desde las organizaciones civiles que son fuertes, allá hay poderosas, entren en contacto y hagan un diálogo tripartita a que se le cambie el tono a esto y que se comprometa también las empresas fabricantes de armas, porque si no seguimos navegando en lo mismo y no pasa de ser más un acto utilitario, politiquero, que además afectó fue a una cantidad de hispanos que no tienen tanto peso y muchos son hasta hijos de indocumentados. Coronel, para terminar, la Asociación Nacional del Rifle, un organismo que muchos aseguran conforma a las empresas privadas creadoras de armas que más donan a las campañas políticas de aquí de Estados Unidos, particularmente las presidenciales, ¿tiene algún grado de responsabilidad a su juicio con lo que ha ocurrido y con este lastre de matanzas continuas que se siguen registrando en Estados Unidos? Para mí sí, lo tiene, porque ellos están interesados, es obviamente, en que el negocio funcione, en que políticamente le signifique a los republicanos más extremistas que dicen que de esa manera está defendiendo al pueblo de Estados Unidos y a esa reticencia que ha tenido la Asociación Nacional del Rifle a revisar lo que está ocurriendo y siempre saliéndose por las ramas y haciendo argumentaciones que son personas enfermas de la cabeza, que la culpe de otros, pero ¿cómo no va a tener la Asociación del Rifle, que es la que ayudaría a redactar una mejor normatividad, de buscar cómo se guardan estas armas o cómo se controlan? Coronel, como siempre, agradecido de haber estado en conversación con usted, gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, José. Amigos televidentes, cada vez que ocurre una...